Hola compañeros, soy Francisco Javier Fernández Riego, fisioterapeuta pediátrico y doctor en fisioterapia por la Universidad de Monsa. Para mí es un placer invitarlos al workshop que tendrá lugar el 5 de abril, organizado por EducaCon y que lleva por título Fisioterapia Orofacial en Neonatología. En este taller vamos a abordar diferentes contenidos donde se podrán, uno de ellos van a ser las características de los recién nacidos, de la alimentación de los recién nacidos y de su función respiratoria, tanto en pretérminos como en niños nacidos a términos, vamos a daros algunas herramientas para que podáis detectar algunas alteraciones en estas funciones que requieran la intervención del fisioterapeuta, abordaremos las bases de la regulación orofacial según el concepto Castillo Morales y también os vamos a proponer una serie de ejercicios que es englobados todos bajo el concepto de tratamiento orofacial que es el protocolo organizado por nosotros, que es el protocolo TORT. Os espero a todos, os animo a participar y os daremos muchas herramientas para la intervención orofacial.